Ya mero se me olvidaba, un saludazo para todos los que me ponen estar bien Ese tono no es, en mi acordeón yo estoy tocando tono de fa y ese es el tono que estás tocando Hola como están, saludos a todos, Eric Salgado a todos los artistas Aquí un video rápido, nomás quiero explicarles porque mucha gente siempre me pregunta ¿Cuántos tonos arriba o abajo va la tuba sobre el acordeón? La tuba siempre va un tono arriba del acordeón Por ejemplo, si el acordeón va tocando en tono de fa, la tuba va tocando tono de sol Si el acordeón va tocando en tono de do, la tuba toca tono de re Los dos tonos donde cambia es el tono de mi bemol para el acordeón y si bemol para el acordeón De si bemol a do, en si sigue siendo solamente un tono, ya que tenemos el semitono de si a do Como ustedes saben, los bemoles bajan medio tono y los sostenidos suben medio tono En este caso, como tenemos si bemol y el semitono es un tono nada más Por ejemplo, si el acordeón va tocando tono de si bemol, la tuba va tocando tono de do Ahora, algo muy importante de youtubers que enseñan cómo tocar la tuba Es que algunos están enseñando mal la posición de las notas No estoy tratando de hablar mal de nadie, al contrario, muchísimas gracias por aportar a la musicada Pero como también me dedico a enseñar tuberos en persona, muchos me han llegado con las notas o escalas equivocadas En la tuba, la nota de do siempre es suelta, no tienen que pisar ningún embolo Muchos de esos tuberos enseñan con un grupo norteño y se acostumbran a escuchar los tonos del acordeón Y piensan que ese es el tono que se le llama en la tuba, pero no, están equivocados Como les digo y como les expliqué hace un minuto, la tuba siempre va a un tono arriba que el acordeón Para que me entiendan mejor qué es a lo que me refiero cuando llegan los tuberos con las escalas mezcladas Es de que a mi nota de sol, ellos le llaman fa A mi nota de re, ellos le llaman do ¿Ya me están entendiendo? Entonces, si se enseñaron de esa manera, olvídense de eso La escala correcta del tono de do es esta Como les digo, muchísimas gracias a todos los que se dedican a enseñar la tuba por internet Especialmente por YouTube Pero no tenemos por qué mezclar las notas del norteño con las notas de la banda La tuba es un instrumento de banda y se tiene que respetar las posiciones de las notas Eso no se puede cambiar Estamos haciendo tutoriales de tuba que es de banda Así es que por favor no le mezclen las notas de norteño Ah, y por poco se me olvidaba Creo que también para el cierreño es lo mismo Si las guitarras van tocando en tono de si bemol, la tuba toca tono de do Si ellos van tocando en tono de fa, la tuba toca en tono de sol Si las guitarras van tocando en tono de do, la tuba toca re Es el mismo concepto que el acordeón Ya mero se me olvidaba Un saludazo para todos los que me ponen Estás bien Estás bien Ese tono no es En mi acordeón yo estoy tocando tono de fa y ese es el tono que estás tocando Saludos a todos ustedes Especialmente a los que tocan acordeón Todos los que tienen norteño Como les digo, la tuba siempre va a un tono arriba de ustedes Saludos a todos Erick Salud a todos los artistas ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.